Gracias. 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 Control C. 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 y 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 ... 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 tte Current diálogo Quisho Quisio Quisho 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 La próxima. Gracias. 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 Ahora vamos a ver el video. Como escribimos dos textos, en el texto se es como este Se dice como esta en la parte de la letra En el texto de que la letra De la lección de la letra El botón de la letra Hay que den, y no puede ser ¿Qué es lo que está pasando? y 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 Bien, cuando me he visto en el video, he visto desde el video y he visto porque me he visto en el video. Puedo decir que me he visto y me he visto en el video como se hacen en la conversación de mi video. En este caso, yo creo que es muy importante, que es muy importante, que es muy importante, que es muy importante. Entonces, vamos a poner un poco más. y en el área bueno vamos a hacer el tema de que es que es un hecho un hecho un vídeo de la más bueno bueno el bol y se ha acabado que pasó en la buena una que pasa la verdad que la gente y 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 Gracias por ver el video.